nuevamente aquí aquí está el reporte aquí el jugador tsa woodblue me atacó con su poderosa si ven es un jugador que si le ha invertido porque ya tiene el nivel 55 de baterías cosa que es muy como se dice muy buena porque te necesita hacer vip 5 en cambio soy vip 3 y es lamentable que un vip 5 no pueda ganarle a un jugador con tampoco como se diría en este caso tan poca tecnología tan poca inversión pues bueno es lo relevante digo sé que soy bueno pero no cree que tanto ven el jugador ya le cambió tiene 44 millones 272 muertes pero pues la tienen de embalde porque no pueden hacer nada directamente a otra cosa estoy jugando sin ni siquiera entrar en modo de de mente que está aquí les muestro es está aquí si tengo muchos puntos le fortalezco mucho lo que es la vida de mil tiradores porque ya saben que yo soy especialista en eso o al menos lo mejor que puedo todavía tengo que mejorar un punto bien tengo 106 ni siquiera uso de mente solamente utilizo lo que es la combinación de mi tecnología y mi traje este ya y estos chicos no sé qué onda 100 millones de poder y no más son de lujo realmente es algo lamentable en este estado tan jugadores tan fuertes si vemos el el poder donde está aquí está el ranking de poder ricos 747 solamente quiere que lo ataquen tiene 213 millones de poder lo atacan y lo hacen que la basa me estoy retando contra el segundo jugador más poderoso tampoco de ahí viene este chico que es este donde está ya se cambió el nombre jade será éste no no es éste se ha de haber ido al otro estado por eso no aparece aquí está javier que es el ranking número 7 y no puede hacer nada no pueden ganarle a una simple base de nivel 35 bien escudo aquí está el otro vamos a ver si se atreve a atacar no creo que me ataquen en qué más pongo mis coordenadas nadie puede atacar nadie se atreve imagínense no atacan a un jugador que tiene poca tecnología que harán cuando ranger gold storm abdulá mariner y los otros demás jugadores excelentes del juego o en el juego del estado 223 están aquí incluso ellos se fueron a otro a otro evento y dónde está dejen ver habían puesto las coordenadas de los chavos de estos donde fueron al estado 462 los nomás de locas a visitar a la banda a visitar a los compas porque puedes aquí no ni más que el arma aquí simplemente nosotros les dejamos sus sus trono porque si estaban llorando que mi trono mi trono no lo toque no lo toque mi trono y la mera hora nada de nada no aparece no las coordenadas aquí están con el 462 aquí están los poderosos storm del 223 pero se fue de visita en el otro estado tenemos por aquí a ranger también está de visitar en el otro estado abdulá es este cuate carga ajá abdulá donde está el otro compa león her obviamente aquí estamos hablando ya de ligas mayores yo no compito contra ellos pero pues creí que estos del 441 si le iban a armar si iban a poder hacer algo más que solamente hablar incluso los que están aquí hablando y hablando son solamente las porristas y ibs gómez nueve millones de poder 21 muertes tenemos también está esta porrista donde está el otro porrista que estaba aquí aquí ah ese también es porrista seis millones de poder mi granja mi granja tiene mucho más poder y más muerte que eso donde está que me dijo que el compa estos cabrones cami veinticinco contra ochenta no pueden contra unos cuantos jugadores de la pero qué pasa cuando nosotros les armamos a otra cosa ellos presumen que si aguantaron tantos ataques pues sí pero son ataques individuales perdón contra una base que está reforzada obviamente la mayoría de las veces si no tienes la tecnología al 100 pues vas a perder estamos de acuerdo pero cuando se les aplicamos en batallones se ponen escudo bueno yo les dije también si pueden no está este donde está donde está en un de aquí les dije a darme un batallón si creen que estamos con jugando con mucha ventaja porque dicen es que mandas 1.5 millones de tropas así bien pinche maricones no les dije pues bueno hagan un batallón sin problema y no igualmente se pusieron a llorar es que tú solamente juegas con refuerzos o sea a todo a todo le van a encontrar un pero un no le van a encontrar algo a lo que no se van a atrever a pegar si ven aquí el compañero por ejemplo se atrevió a pegar como decimos sin miedo equipo de pisar tech tiene casi dos millones de tropas con refuerzos no pero el jugador dice que es muy fuerte que si el arma que si puede hacer las cosas pero solamente tiene los refuerzos le armamos los batallones y se sale corriendo con un escudo donde está es que este cuate gold este es el ponzoñoso también que está bien pero no quiero ver su ataque déjenme ver que lo encuentre vamos a ver vamos a ver digo si saben a pelear adelante o si van a pelear en los eventos adelante pero no empiecen de porristas eso es lo que más llega a molestar a veces porque ni atacan ni defienden nada de nada ah mira aquí está el ataque ahí fue batallón contra batallón y eso es lo que pasa aquí este cuate bariste bariste peli tenía que viene siendo dos millones trescientos mil de tropa contra una marcha de un millón ochocientos mil y le dimos o le dieron pizarrín por eso es que nos tienen miedo a veces en los reales porque no puede encontrar los equipos más que nada sabemos que mandar que no mandar por eso practicamos por eso hacemos esto para eso hacemos el otro ven le acaban de dar otra vez chorizazo al al vara y si no como chingas se llama no si es este ajá el carabazán calabacín quien le chorizo fue aquí el poderoso gol vamos a ver su reporte veamos que puedo hacer que tenía el calabacín este tenía hunter cuarenta y cuatro ahí defender con toda su tropa de refuerzos tiene un cuarenta y cuatro hunter otro hunter una samantha cuarenta y cuatro en total de con destropas dos millones setecientos noventa y seis más los refuerzos ahora si ya compartieron el reporte aquí está igualmente fue en batallón contra batallón y pues no más no dirán que el carabazán ganó porque mató un poco más de tropa pues bueno si eres el atacante en el batallón obviamente se te van a mover tus tropas regularmente pero si ven tenía tres millones seiscientos mil contra una marcha de un millón quinientos mil es decir el doble de tropa en la en la marcha en el batallón y no pudieron soportar tanto el golpe que muchos se confían porque tienen a un show más o menos elevado ya creen que pueden soportar cualquier cosa y pues no hay que cubrir ciertos requisitos jose valentín jose valentín ahí la calabació dark night también la medio calabació no si hizo un poco más de daño si comparamos muerte a muertos está bien cami fue el que hizo un poquito más de daño carius también hizo mucho daño y poca pérdida eso es lo que importa en cambio en la defensa tuvo mucho a baja realmente la que perdió más fue el dueño de la base y sus refuerzos 47 y 57 llevan 100, 110, 120 por ahí yusuf hizo un poco mejor dicho fue el que más dio frutos efe kralihi no sabe defender manda tropas al wey sin comandante fiery bird el hunter todavía hizo eso significa que tiene buena vida pero poco daño por eso es que se le aguantó más lo que viene siendo la la el ataque pero hizo poco daño 60.000 tropas para todos los carros que le estaban enviando eso sí que es feo vamos a ver dónde están ya la están enchoriciando ah no quepo no quepo ah pero aparte estoy congelado no tiene caso ir que se lo coman pues bueno aquí ha sido todo les repito les repito otra vez mucho bla 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 del 4 a 41 y pues no más no lo armó y no me refiero a todo el estado a todo el equipo sino a sus jugadores más valiosos javier javier f4 va a aventarme sus este tropas suicidas porque es lo único que va a saber hacer ahorita les voy a mandar aquí a la va a mandar aquí su tropa al a las ruinas y vemos que supo ser que supo ser que no hizo nada eso es todo fue grabado en vídeo qué pasó amiguito bueno no voy a ser tan ni porque usó a su jal sharif pensé si me pongo un escudo porque si no no puedo curar pero así vamos a celebrarlo ni porque usó a jal sharif ni siquiera peleó contra toda mi tropa me mandó a todo lo que tuvo 96 94 conste que vean contra qué tropa estaba peleando mejor dicho contra cuantas tropas estaba peleando 196 vamos a contarlo o redondearlo a 200 más 950 estamos hablando de 1000 1150 si no me equivoco más 1150 contra una marcha de 400 debe ser suficiente que tenemos un arquero con buena vida buen poder de ataque defensa pero lo que menos beneficia es el daño que yo causó contra lo que él hace si vemos este el estado tiene buena vida a su zombie tiene buen ataque puesto que está usando ya lo que es este botellita verde decapitación y bueno todas sus habilidades tormenta del desierto o sea es decir no peleó contra toda mi tropa y no pudo ganarme si ven esa es la diferencia entre tener una tecnología y ser un pendejo que solamente mete dinero y gasta dinero a lo pendejo no lo sabe usar su ataque pensó que iba a ser muy bueno mandándome puros 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 lo que es este onda espérame mandándome puros zombies ven él me pegó con todas sus habilidades activas yo solamente con una que viene siendo esta y todavía estoy envenenado muy novato le falta aprender a hacer las cosas como les dije tiene mucho poder pero no sabe usarlo vamos a guardarlo vamos a guardarlo el mato casi lo mismo y yo perdí menos poder que por eso es que gané quizás aunque me hubiera pegado con sus zombies iba a rebotarse igual y peor porque iba a pelear contra toda mi tropa yo no le tengo miedo a los jugadores ya me he rifado contra buenos y pues no más no lo arman jajaja jajaja vamos a ver que dicen aquí los compas ah que les iba a decir antes de que digan que este que peleó con pura tropa guerrera no, la mitad de mis tropas donde está, donde está, donde está tengo 233 mil carros de estos más 19 estamos hablando que 250 mil, si a los 1150 les restamos esa tropa nos quedarían prácticamente 958 mil soldados en mi defensa ven, así es esto, así es como se hacen las cosas, simplemente saber qué estudiar, cuándo estudiar y cómo estudiar no tengo mucho poder, pero tengo buena tecnología lo cual significa que soy ciertamente más fuerte que otros jugadores que han invertido bien eso es lo que ofrece mi base jajaja ahora sí déjenme vean lo que les pongo acá veamos qué puedo hacer ven, pega como niña nuevecientos cincuenta mil tropas les falta ver más backs de haber sabido que me iba a atacar hubiera yo puesto un multiplicador un bono para llegar al noveno cofre carajos bueno, de todos modos no llegaba me subió muy poquitos puntos pues bueno ahora sí eso es todo nos vemos hasta la próxima la próxima